¡Vamos! 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 Yo tomo el café sin azúcar, solo saca alinas Yo bota el aceite derecho al pan integral Y siempre que voy a tomar lo llamo a mi amiga Y una de ellas se trae a la nieta que come por gente y no acordará La niña se pide un batido de fresa de alitro Y yo así con la cucharita moviendo el café Se va para los dulces la niña porque tiene hambre Y con una carta de chocolate se sienta delante y se pone a comer ¡No! Me enseñe la tarta que me conozco ¡No! Me enseñe la tarta que no, que no ¡No! Me enseñe la tarta que me conozco Que soy capaz de pedir un trozo y de mojarlo en el café ¡Vale! 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 ¡Vale!